hola qué tal amigos de colombia.com mi nombre es juliana hernández y el día de hoy tengo el placer de entrevistar artistas colombianos que llevan un montón de tiempo haciendo música en colombia que son muy reconocidos no sólo aquí en nuestro país sino en diferentes partes del mundo y que han dejado el nombre de nuestro país por todo lo alto y es la primera vez que los tenemos aquí en colombia.com bienvenidos alquilados lucho juanito cómo están cómo está cómo está excelente gracias por darnos ofrecernos este espacio de que muchas personas van a estar atentas y más si hay lanzamiento hay nuevo lanzamiento y lo mejor de todo es que es la nueva versión una nueva versión de tantas que ha habido de una icónica canción de salsa como te hago entender pero con un poco de playa esa playa que son ustedes dos saben darle a las canciones es cierto es una canción icónica y es cierto que sólo nosotros vamos a darle el sonido aliquilados queríamos la verdad como como cumplir un gusto un capricho como cuando uno rompe la dieta y dice una versión reggae con un vídeo también como muy buena onda muy muy tranquilo la verdad es que es un producto muy redondo quedamos muy contentos con la canción y el vídeo le hacen para la canción bueno lo que mencionaban ahorita y eso es algo también como decían de sólo el sonido de alquilados es que ustedes suelen hacer una mezcla de sonidos muy único y mencionadas ahorita que en esta nueva versión de cómo te hago entender hay reggae que otros sonidos podemos escuchar no pues digamos que es una base reggae es primordialmente reggae esta no es una canción tan fusionada es un reggae es un reggae pop sin vientos de okulele lleva pues todos los instrumentos desde la banda yo creo que una de esas canciones orgánicas para guitarra, batería, teclados, ukulele y la voz y pasa lo mismo con el vídeo es un vídeo realmente muy sencillo nosotros hemos hecho unos vídeos con cosas locas con mucho trabajo pero la verdad este vídeo fue muy sencillo pero no por eso como como que es un vídeo simple no es un vídeo muy bonito hemos recibido muy buenos comentarios la gente que ha tenido la posibilidad de verlo porque antes de que esté publicado a todos les ha agradado mucho es un vídeo de verdad muy no sé como muy muy bonito como la cereza del pastel lo que faltaba lo que faltaba hablando del vídeo fue grabado en pereira y una vez más pues es producto de trabajo y la imaginación de juanito como director que ya ha tenido la posibilidad de hacerlo en otros vídeos entonces ustedes mencionan que es muy sencillo pero está lleno de naturaleza de mucho color y por supuesto de mucha música y aparte su banda los está acompañando también así es, este vídeo, digamos que la forma que yo funciono para plantear los vídeos es muy sinestésica yo pongo la música y dejo que las imágenes vayan llegando y muchas veces me llegan historias con las imágenes o con las palabras de la canción o con los sonidos o con las palabras que hay en la canción en este caso yo lo único que veía era como una fogata y la banda tocando y eso hicimos literalmente era porque digamos que la experiencia, lo que me daba la canción era como calidez, buena onda, fluidez entonces pues por COI, por todo el tema, restricciones también en el crew que podemos tener en un rodaje quisimos traer esa onda tropical a Pereira buscamos esa locación llena de naturaleza, de hojas gigantes, tropicales, preciosas rodeada pues de árboles muy bonitos hicimos toda esta parte de la dirección de arte donde digamos se sentía muy acogedor era chistoso porque es al aire libre pero da como esa noción de algo muy acogedor y nos gustó mucho, la verdad es que fotográficamente logramos algo muy bonito es una producción muy familiar de muchos amigos, la productora fue mi esposa asistieron amigos nuestros, fue una cosa muy hecha en casa y eso es muy bonito porque la verdad eso es lo que transmite y nuestro público tiene una cosa muy particular y es que nos recibe muy bien ese tipo de productos cuando los productos son tan íntimos y como tan hechos con las manos siempre tienen muy buen feedback por ejemplo nuestro video más visto es un video que es el leading video, ni siquiera es un video oficial sino el leading video de una cita que es nosotros cantando en las calles de Washington que agarramos a nuestro stage manager venga, grábanos acá, párenos acá y aquí fue y resultó, imagínate que resulta ser uno de los videos más exitosos de nuestra carrera entonces también digamos que volver a esas experiencias de lo simple son muy valiosas y esa es una de las lecciones que nosotros dejó la pandemia en general ese llamado a lo esencial a la familia, a lo necesario, a salir a lo necesario, a ser muy conscientes de que hay algo necesario para no dejar a otras personas sin mercado a saber que pues que por ejemplo en nuestro caso nuestra industria está absolutamente parada entonces a gastar lo necesario entonces es un llamado a lo esencial, digamos el mensaje que nos queda a nosotros de la pandemia entonces estamos buscando que nuestros productos y nuestras canciones y nuestros lanzamientos durante esta temporada por lo menos en este momento que estamos nosotros como artistas sean también un llamado a lo esencial que conecten a la gente con la esencia suya y con la esencia de la banda entonces pese a ser un video muy chistoso porque yo creo que también la gente está viviendo una experiencia muy sinestésica cuando lo ve las luces, el calor, la naturaleza como que se transmite transmite paz, transmite tranquilidad pues obviamente la letra es fundamental pero yo creo que el juego que hace la composición y el video como tal los colores, las personas que los acompañan hace llegar a la gente el mensaje que ustedes quieren transmitir con este éxito que sin duda alguna y lo digo ahorita será un éxito musical y obviamente todos los fanáticos de Alquilados estarán muy felices de escucharlos de nuevo con nuevas canciones iba a preguntarles hace mucho tiempo tenían la idea de sacar esta versión de esta canción o de pronto entre sus planes estaba lanzar un cover de otra canción de tu artista no habíamos tenido cobras en planes en ningún momento nos dio porque se acercan los 10 años de Alquilados entonces dijimos pues hay cosas que no hemos hecho y vamos a experimentarlas además tener los 10 años nos da pues la experiencia el tener el sonido de Alquilados tan claro, tan definido y llevar una carrera donde hemos estado por todos los puntos altos, medios, bajos y vuelve atrás para arriba ya hemos vivido muchas cosas hemos disfrutado todo ese viaje pues nos da digamos que por hacer un gusto un capricho pues no hemos hecho un cover nunca vamos a hacerlo y de hecho queremos hacer más esta experiencia fue muy chévere y dijimos bueno vamos a buscar otros de otro género otra cosa totalmente diferente nosotros vamos a traerla como a este universo de Alquilados así que también van a participar vamos a hacer otros más van a haber otros más entonces que se preparen y obviamente me imagino que van a estar escuchando las solicitudes de los fanáticos porque probablemente después de este cover les van a pedir más y van a querer de hecho ese ha sido como el problema porque no sabemos con cual vamos a seguir porque hay muchas canciones muy buenas hay unas que son tan buenas que ya tienen un montón de covers entonces tampoco queremos si no es la idea pero si estamos en esa búsqueda vienen también canciones nuevas solo de Alquilados viene también una canción que sale ahora 9 de abril con Jay Álvarez que también es un punter pues que habíamos hecho en una cita remix y que ahora lo vamos a hacer únicamente con él es una canción que quedó muy buena ahorita con Coco grabamos el video en Medellín en la Comuna 3 y quedó espectacular entonces como que vienen muchas cosas este año que es especial para nosotros por nuestra década nuestra primera década pues dijimos vamos a celebrar con todo con música que es lo que empezamos a hacer vamos a lanzar casi que cada mes pues excelente con todos los juguetes entonces cerraron una colaboración muy exitosa que tuvieron con Jessy Uribe hace unos meses con dicho y hecho que fue muy bien recibido por el público tanto por sus seguidores como por los amantes de la música popular claro de hecho esa canción pues como este tiempo ha sido tan raro para algunos mercados como Colombia viendo que se está como cerrando pero en otros países se está subiendo entonces en este momento ya lleva cuatro semanas número uno en Ecuador que pues también nos gusta mucho poder decir bueno tenemos una canción número uno y estamos lanzando otra que seguramente les va a gustar mucho la verdad es que estamos muy contentos de poder estar lanzando constantemente bueno entonces se viene colaboración con Jay Álvarez el próximo 9 de abril para que también todos permanezcan súper atentos que escuchen como te hago entender y ahí te pongo alguna otra colaboración este año que puedan adelantar o mejor lo mantenemos como sorpresa ya le adelantamos ya tenemos muchas chivas no pero pues una delante más entonces la invitación es estar pendientes de las redes que nos sigan los persigan arroba alquilados estamos en todas las partes y a partir de este viernes 19 de marzo pues van a poder escuchar o ver cómo te hago entender que es un nuevo de alquilados clásico de la salsa pero ahora en versión radical alquilados bueno por supuesto escuchemos un poquito de cómo te hago entender versión alquilados muchas gracias eso es un poquito ya jajajaja cómo te hago entender que a nadie extraño más que nada me hace falta más que tu presencia que nada me lastima cómo lo hace tu ausencia cómo te hago entender que a nadie extraño más cómo te hago entender creer que mi vida sin ti es solamente el tiempo que pasa sin ti cómo te hago entender que me falta como el aire como el agua para vivir cómo te hago entender